Papá, la mamá, ahí vinieron todos con los colores de Boca justamente a recibir al slamante campeón de la Liga Profesional. Sí, muy contento porque, bueno, Boca está acá de vuelta en San Juan y agradecido con todos los jugadores por cumplir el sueño de mi hijo. ¿Estás contento, Bauti, de lo que vas a poder conocer a alguno de los jugadores del plantel de Boca? Sí. ¿Le vas a decir algo? Sí, yo conocí a Paul y lo quiero mucho, le he hecho una cartita. ¿Y la mamá qué dice? No, muy emocionada y sobre todo él de verlo tan contento. Ya los ha conocido los jugadores, ha merendado, hemos ido al partido, nos regalaron las entradas y la camiseta, tiene la camiseta de Paul. Así que, bueno, él está muy entusiasmado porque él dice que son sus amigos. Paul, su amigo y Bauti. Y fíjate que los niños no mienten, dicen la verdad. No, sí, porque él sintió el cariño de los jugadores, que es muy humilde, nosotros muy agradecidos porque fue como unos amigos, realmente unos amigos. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.